hola cómo están bienvenidos a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien y el día de hoy les traigo la oferta de la tienda de rey y esa tienda de rey esta promoción es de gastas 30 y te van a dar 10 dólares bonus cash límite de 2 por tarjeta pero también la combine con un cupón que viene que nos están mandando el email que cuando gastas 50 te van a dar 15 dólares bueno entonces yo hice las las juntes las dos gas tuve que gastar más de 50 dólares y bueno les voy a enseñar cómo me salió esta es la promoción que estoy haciendo tienen hasta el día de el sábado para terminar de hacer estas promociones estos son los productos que tomé para la promoción del pack and gamble que son dos ties líquido dos tie pots un bounty de 4 y una pasta crece adicionalmente tomé lo que fue este aromatizante ambientador y tres desodorantes ok les voy a mostrar mis matemáticas para los tres desodorantes utilice un cupón que viene en el circular que lo corte lo tienen que cortar y dárselo a la cajera este cupón tiene un valor de 2 dólares te sale a 99 centavos hay cupones que recibimos este domingo de 50 centavos yo no lo recibí así que no lo pude dar pero como yo tengo la membresía gold este producto me salió a 263 menos 2 dólares y pues me salió a 63 centavos y yo estuve ocupando o cupones este digitales y cupones de papel les voy a mostrar mi matemática aquí está el tie 479 estos son de los tipos que están que están aquí medio los tie pots ok compré dos tengo un cupón digital y uno de papel de uno cada uno de dos dólares tengo el tie que se liquidó 4.94 fueron dos ocupe un cupón de papel lo chucar uno lo chucar y uno de papel con cuatro dólares el ante 8 94 25 dólares de 25 centavos de un cupón lo chucar la pasta crees 359 y un cupón de dos dólares fueron un total de 32 dólares con cuatro centavos y en total en cupones fueron de 10.25 ya completamos los 30 dólares para cubrir esta oferta lo siguiente que yo tomé fueron un air week de 10 79 este me salió con un gol price me salió más barato de lo que y tenía yo un cupón de dos dólares lo chucar la siguiente cosa que tomé fueron estos tres desodorantes a dos 63 por tres y de seis cupones que están en este act me hizo un total de 50 dólares con 72 centavos me los menos los cupones fueron 18 25 menos los cupones que fueron 18 18 25 mi total a pagar fueron 32 dólares cuando con 47 centavos pero recibí 10 dólares bonus cash por la oferta de gastas 30 y te dan 10 y recibí 15 dólares bonus cash por límite de uno por tarjeta por comprar 50 dólares en la tienda si está esta cantidad se la restamos a 20 32 dólares y 47 centavos mi total final fueron 7 dólares con 47 centavos por toda esta compra que son 10 productos ok son menos de un dólar por cada producto aquí rápidamente les vamos a dar mi recibo aquí yo tomé una por aquí está un baúl un chai que no era de la promoción pero eso pues se puede arreglar en un rey de y puedes comprar las cosas por separado y se te va acumulando acumulando al final del recibo su este tallo lo regrese y agarra el correcto esto es aquí como pueden ver esto es la este es mi recibo aquí está el aromatizante el ambientador tengo mi tengo mi cupón el bounty el cupón el cupón este fue el que salió mal y lo tuvo que regresar este es el tipo del cupón el otro chai el cupón y los desodorantes como pueden ver aquí y los cupones de las aquí está mi total a pagar pague con puntos como en esta ocasión pues éste no agarra el producto correcto pues nada más me dieron los 15 dólares por gastar 15 como lo pueden ver ahí pero yo regresé el producto y regresar a comprar el que era el el que era esa mis dos dólares del cupón y me dieron como pueden ver ahí bonus cash reward earner 10 dólares suelto casi 25 dólares de regreso pues si esta ha sido mi compra en rai es que yo creo que es una esta ha sido mi compra de rai espero que les sea de ayuda que la puedan realizar hasta el sábado ahí se me pasaba a decirle que si yo gasto cinco dólares más en productos me dan tres dólares bonus cash ahí tengo esa cuenta esa oferta para terminar pendiente y bueno amigos esta ha sido mi compra de rai y de esta semana nos vemos en las próximas espero que les haya gustado mucho este vídeo si te gustó por favor déjame un like compártelo con tus familiares y amigos para que aprendan a ahorrar y nos vemos a la próxima si no te has suscrito en mi canal te invito a que te suscribas bye bye gracias por ver